¡Mis amigos de Isai! ¡Así es Benito! Venita, y le traigo a Salayo. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Y aunque me siento muy gado, me pierdo en unas caderas. A un guapo nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo hubiera quisiera, que con mi cuero forrara, al cusco de una montura, y que no usara nada más. Así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, que estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Al lomo de un buen caballo, y a una dama lo que quiera. Y aunque me hubiera quisiera, que con mi cuero forraran, el cusco de una montura, y que no usara nada más. Así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. ¡Vale, Tom, Juez! ¡Vale! ¡Vale! Y las ancas de una dama. Entre todas y todas y todas nos cantamos... ¡Vamos, damas, damas, damas! ¡Vamos, damas, damas! ¡Vamos, damas! ¡Vamos, Víctor Bata! ¡Vamos, Víctor Bata! ¡Gracias, te lo estamos!